Ante el reporte de amenazas con arma de fuego a un ciudadano, se registró un fuerte operativo policíaco en la colonia obrera de Ciudad del Carmen. La víctima indicaba que fue amenazado con un arma de fuego por una pareja de motociclistas, quienes después huyeron del lugar. Las autoridades realizaron la detención de una pareja en motocicleta, la cual presuntamente tenía las mismas características que los presuntos responsables. Sin embargo, al final de la revisión y verificación de documentos, se esclareció que estaban limpios y no tenían nada que ver por lo que continuaron con su camino.